Hola a todos, bienvenidos a la Ovaria, les saluda Steve Hoon Y estamos En esta misión No estoy tan seguro de cómo se llama Bueno, ya estamos trabajando en esas dos cosas Estamos dando control de nuestros Medivacs, Comandante Puedes usarlo para transportar a los Medivacs a la ciudad y evitar la mayoría de los Zerg ¡Ready para deshidratar! ¡Los Raiders están aquí! ¡Estamos salvados! Como son Sir, vamos a necesitar lanzallamas, que se vengan los lanzallamas Fábrica no la quiero ahí, la verdad Vamos a esperar esos lanzallamas poderosos Ahora que ya tenemos lanzallamas, ya podemos hacer despelotes Perdimos a uno, ya perdimos al otro Lanzallamas, estamos perdiendo todo Perdón, estamos perdiendo todo Necesito otras dos de esas ¿Estás ahí loca? Bueno, nos vimos de una vez ¡Joder! ¡Joder! ¿Quién vas a darme la orden? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Estás listo ¿Estás listo? Ya tenemos eso, vamos a hacer otro dos lanzallamas ¡Somebody, tu permita a este mes! ¡Él te va a darme la orden! ¡¿Nos ahora qué! ¡Somebody, tu permita a este mes! ¡Qué rayos no están! This better be careful. Ready? You couldn't do it quick. It's one down. Keep it moving, boys. Of course. The Mobius Denicors. You won't get the rest of them. Oh, hell. At least she doesn't know where to find the other cores. We better get to the next one fast. You gonna give me orders? Go, go, go. We need someone to cure there a little bit, so engasado. Step in one and one of those things to research. We can oblige him. This better be good. We can improve some of those things there. Ready for dust off. Gangway. Coming through. Sir, you better do something about that Nidus worm before our base gets overrun. I'll have to put one of these here. Oh, he survived that guy. He's not going to survive for nothing. Come on. Venga, si me esperas. Well, hallelujah. Let's see you drop by. I'm sort of low on ammo. Get out of this man. Flight flight's here. Armed and ready. Now what? It's... We need another two of these. Additional supply. Otras dos de estas. Vale, aquí ya terminamos todo esto. Podemos regresar. Hacerlos recibidos aquí como se debe. SCB ready. Y vamos a añadir un par de estos. Necesito otro. Otro de estos. Otro de estos. 400. Oh, loro. Bueno. Nos fuimos con eso. Ah, 250. Faltan otros 250 más. No puede ser. Es que no cabe para tantos. ¿Dónde vamos a llevar tantos? Mineral field depleted. No es un par de estos. No hay un par de estos. ¿Quién es? ¿Quién es? Armed y listado. ¡Absolvido! ¡Oh, sí! ¡Qué crazy! Nos fuimos, entonces. En el 5, 5x5. 5x5. Esta es tu parada. He estado esperando. La vida está aquí. Ahora, ¿qué? ¿Estás listo? Bueno, un tanquecito de asedio ahí, bien nice. Que se la rifen. Nunca podías reconocer una causa perdida, ¿no? Que hagan esto. Voy a necesitar otra de estas. Otras dos de esas muchachas. Bueno, no importa. Joder. Estamos perdiendo muchachos. Realmente es una nuisance, ¿no? Especialmente bien. Vale, mira. ¡Esperar! ¿Y si? ¡Esperar. ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Horamente! No, no, no. ¡No! a la que mierda cagar en mi base qué puercos que son bueno vamos a matar al brutalismo así que nos vamos así que nos vamos a matar al brutalismo i heard that here's your stop wait wait ready for pickup talk to me been waiting on you me boy oh additional supply this is what we are going to do we are going to go where now what talk to me they can have a drop it off additional supply we are going to give me orders wait not ready for pickup but we are going to go to the we are going to go to the we are going to go to the 12 minutes rapid like subscribe and 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 and